Las relaciones con el Poder Federal y con los ayuntamientos. Quiero reiterar aquí que las relaciones con el Poder Ejecutivo Federal y con su presidente, el presidente de todos nosotros, el presidente Calderón, han sido relaciones respetuosas, sin condicionamientos partidistas, a la que hemos insistido una y otra vez que Guerrero, a pesar de su posición, de su desarrollo, a pesar de sus dificultades económicas, de ser uno de los estados con mayor atraso en todos los indicadores nacional, del Gobierno de la República no pedimos ni privilegios ni tratos especiales. Del Gobierno de la República lo que pedimos es comprensión y apoyo, comprensión y apoyo estimulantes para poder cumplir con nuestra misión y con nuestra tarea. Repito una y otra vez, no tengo ninguna confusión ideológica, soy orgulloso miembro de un partido político, pero antes que nada, soy gobernador para todas y todos los guerrerenses. Y no lo digo como pose política, quienes conocen, saben que somos congruentes en el decir y en el hacer. Mi ejercicio de Gobierno, aunque gane críticas de alguno, seguirá siendo de coordinación, de consolidación, una política armónica, una política de colaboración, de reciprocidad y de trabajo, con todas y todas las expresiones de Guerrero, con todas y todos los presidentes municipales del Estado. Reitero aquí y reafirmo mi absoluta convicción municipalista. Primero porque lo siento y segundo porque lo viví. Como expresidente municipal, me queda bien paro, me queda bien claro, que quien tiene el pulso político, que quien tiene la temperatura social, es precisamente las presidentas y los presidentes. Lo entiendo muy bien, porque yo lo vivía al igual que ustedes, señoras y señores presidentes. Y lo que buscamos es, en esta relación armoniosa, tratar de entender que los recursos no son interminables. Decir lo contrario resultaría demagógico. Es bueno, la retórica y el discurso, pero ningún discurso, si no viene acompañado por un presupuesto, sin sustentar las propuestas que se hagan en los ánimos y en los espacios de la política, con todo respeto, resulta una simple retórica hueca. Lo que requerimos es, es mejorar las condiciones presupuestales. Estoy bien claro, por ello, que con los ayuntamientos proponemos el encontrar fórmulas que nos permitan destacar las obras más relevantes. Hay que decirlo claro, sin engañar al pueblo, no se va a poder hacer todo. Ni vamos a resolver los problemas de Guerrero, ni de cada uno de sus municipios, en tres años, nueve meses, ni en seis años. Hay que sentar las bases. Hay que seguir el camino para que otras autoridades no empiecen como borrón y cuenta nueva, las acciones de visión de largo plazo. Aquí, lo que yo planteo, es que los ayuntamientos y nosotros, tengamos obras comunes. El gobernador bajo ninguna circunstancia, por muchas diferencias que tenga, o desacuerdos con los presidentes o presidentas municipales, porque finalmente cada quien tiene su estilo personal, voy a entrar por un lado, voy a ponerme de acuerdo con las presidentas y presidentes. Una vez más, aprovecho las pláticas informales que he tenido con ustedes, para insistirles que de una buena vez, el tiempo está pasando, definamos la obra prioritaria. No puede haber 20 obras prioritarias. Vayamos con el 1, con el 2 y con el 3. Vayamos programándolas. Las obras hoy es muy diferente que las que se hacían en el pasado. Antes, efectivamente, como el caso de la carretera que aquí se informaba, de Cocula a Iguala, es una obra que se gestionaba sin pensar en los lineamientos futuros. Es una obra que se gestionaba desde la federación. Y pongo algunos ejemplos. Se gestionaba en la federación la construcción de hospitales y quedaban como elefantes blancos, porque solamente se conseguía el dinero del hospital y esperaban a que hubiera el presupuesto para los médicos y para el seguimiento. Así tenemos diversos casos. Así está el hospital en Ocotito, en Chilpancingo. Así está el caso del hospital en Telo Loapan. Así estaba en Huamustitlán. Así estaba en Elidoro Castillo. Y en otros muchos lados, por la falta de planeación. Lo que nosotros planteamos, efectivamente, diputada, es que las obras vayan registradas. Hoy es más, hoy es una exigencia de la federación. Y lo que nosotros queremos plantear en el Congreso del Estado, inclusive como en la federación, es que se garantice la multianualidad para que las obras no sean al antojo del diputado o de la diputada o del gobernador en turno, sino que sean obras registradas y que vayan cumpliendo sus etapas, que esté el gobernador que esté, el partido político que esté. Lo que esperaríamos es que hubiera continuidad. Las obras, desde mi punto de vista, tienen que gestionarse en función de indicadores, no en función de etiquetas de partidos políticos. Todos en todas las regiones quisiéramos que hicieran primero nuestra obra. Pero no se nos olvide que hay muchos guerreros, que hay otros guerreros que no tienen ni siquiera carretera, que hay otros guerreros en la sierra y en la montaña que ni siquiera tienen pavimentada su carretera. Hoy, los diputados federales, junto con el presidente de la República, lo debo reconocer, han aprobado recursos sin precedente en la historia y estamos ejerciendo, si no mal recuerdo, más de 1.100 millones de pesos solamente en carreteras. Para mí es la prioridad. Y ojalá, con toda sinceridad, sin culpar a nadie, aquí somos corresponsables. Ojalá y no reeditemos la práctica de las obras en función de ánimos e intereses políticos, sino en prioridades colectivas. En prioridades, en función de indicadores, en función de subdesarrollo y en función de la demanda social. Estoy bien claro la enorme problemática por la que pasamos en el Estado. Hemos anunciado que para este año vamos a dejar de recibir cerca de 900 millones de pesos por la caída de la recaudación tributaria, resultado de la desaceleración de la economía que vive el mundo entero y que México no está exento. Les recuerdo a los ayuntamientos y les recuerdo a los presentes que de cada peso que se ejerce en Guerrero, 96.5 centavos vienen de la Federación. Hay ayuntamientos que viven al 99% de los recursos, de las participaciones y del ramo 33. Saben bien las señoras y los señores presidentes que tenemos que hacer un enorme esfuerzo. A nadie nos gusta cobrar impuestos. Es lo más impopular, pero tenemos que hacer un esfuerzo al cobrar impuestos y a bajar el gasto. Lo digo con ánimo constructivo. Por eso en los cabildos tenemos que hacer una reflexión. No pueden a veces convertirse, lo digo con sinceridad y con objetividad, en botín de los intereses partidarios. Antes están los intereses colectivos. Por eso esperamos que con las reformas electorales el año que entra cambiemos las formas y convirtamos a los regidores y regidoras en una especie de diputados municipales para que vayamos cambiando la visión de lo que tenemos que hacer en materia de mejor aprovechar el presupuesto para los guerreres terrenses. Sé perfectamente bien de los problemas de laudos y el problema del fertilizante. Por eso los conmino que más allá de trabar discusiones políticas vayamos encontrando fórmulas. Que no nos prestemos ni aceptemos el chantaje. La autoridad sea de cualquier partido no puede aceptar que grupos reducidos que se dicen luchadores sociales y que se esconden lucrando con los más pobres pongan de rodillas a la autoridad. Este gobierno no lo va a permitir y no es cuestión de machismo es cuestión y principio de responsabilidad y de autoridad. Yo no alcanzo a concebir como todavía hoy un solo programa es el que se lleva la mayor parte de los recursos de algunos ayuntamientos. Hay ayuntamientos que junto con el dinero del gobierno del Estado prácticamente ejercen cerca del 80% del fondo 3 del ramo 33 dedicado a un solo programa que es el del fertilizante. Si ese programa por cierto fuera tan importante yo no encontraría por qué tantos guerrerenses dejan el campo y se van a Estados Unidos de Norteamérica. Reflexionemos seamos sinceros autocríticos y busquemos fórmulas que permitan mejor informar. Aunque lo voy a hacer en la región de la Tierra Caliente solamente porque lo tocó aquí la diputada Lea quiero hacer una sola observación. cuando nosotros llegamos al gobierno el presupuesto en materia de desarrollo rural era en el orden de los 220 millones de pesos de los cuales 180 gravitaban en un solo programa el programa del